La psicología del razonamiento Investigaciones experimentales por el hipnotismo por Alfred Binet 7. Capítulo 3 El razonamiento en las percepciones 3. Se acaba de ver que el percepto es un edificio complicado construido con sensaciones e imágenes y formado visiblemente de muchas capas Ya estamos lejos de la opinión común según la cual la función del espíritu que percibe un objeto es la de la placa sensible en una máquina fotográfica A medida que avancemos más en el interior de nuestro asunto nos iremos convenciendo de la insuficiencia de esta comparación Diferentes veces, haciendo alusión a la naturaleza psicológica de la percepción hemos visto en ella el resultado de un razonamiento inconsciente Aunque este punto esté admitido generalmente salvo algunas variaciones y algunas reservas accesorias por los psicólogos contemporáneos constituye una parte de nuestro objeto demasiado importante para que podamos aceptarla sin discusión y sin prueba Esta es una cuestión que merece tratarse de frente Antes de discutir un problema hay que establecer muy exactamente sus términos No es nuestra intención asimilar de una manera completa la percepción a un razonamiento en forma Claro es que, comprendida en este sentido la tesis que sostenemos se convierte en una paradoja Es paradójico sostener que el acto de reconocer un objeto por la vista o por el tacto se parece a un silogismo Por eso no llegamos hasta eso Y si insistimos sobre esta cuestión es para rogar a nuestros críticos que no nos combatan tratando de refutar lo que nunca hemos dicho Lo que decimos, lo que creemos cierto lo que vamos a demostrar es que en el razonamiento en forma hay caracteres esenciales que se encuentran en la percepción externa que los dos actos tan diversos en apariencia tienen, sin embargo, la misma estructura interna el mismo esqueleto Para tomar una comparación sacada de las ciencias naturales la percepción externa es un razonamiento con el mismo título que el angiosus que no tiene vértebras es un vertebrado Para demostrar esta tesis se puede elegir al azar un ejemplo de percepción externa y un ejemplo de razonamiento en forma y establecer el paralelo entre ambos Comparemos la percepción de una naranja con el silogismo vulgar de las escuelas Todos los hombres son mortales Sócrates es hombre Sócrates es mortal Cuando miramos una naranja experimentamos cierto número de impresiones Ante todo, es una impresión de color de luces y sombras formada por un agregado muy complejo de sensaciones simples El aparato muscular del ojo despertado por la excitación de la retina llega a ser un centro de contracciones acompañadas de sensaciones musculares definidas Hay que observar la disminución de la apertura Hay que observar la disminución de la abertura de la pupila la convergencia de los ejes de los dos ojos la contracción del músculo de la adaptación focal los movimientos de los ojos en la órbita, etc. Hay además movimientos de la cabeza del cuello y del tronco que se ejecutan inconscientemente para permitir a los rayos luminosos alcanzar la superficie de la retina y la parte más sensible de esta superficie es decir, la mancha amarilla Estas son, poco más o menos todas las sensaciones reales que recibimos del objeto o con motivo del objeto todas las demás se conocen indirectamente en el estado de imágenes Así, la dirección y la distancia del objeto es decir, su posición en el espacio y su magnitud son tres hechos importantes suministrados no por los sentidos sino por el espíritu Pero no es esto todo Se cree ver es decir, se ve por los ojos del espíritu la forma esférica de la naranja su superficie lisa y punteada el jugo que contiene la complicada disposición de sus partes internas la presencia de las semillas y al mismo tiempo se cree sentir su peso su consistencia ligeramente elástica su olor, su gusto y se cree oír pronunciar su nombre Si se continúa mirando la naranja se determina la aparición de las imágenes relativas a su utilidad práctica a la acción de cortarla con un cuchillo de llevarla a la boca de chuparla y de arrojar la pulpa y las pepitas Finalmente hay un número inmenso de imágenes que ni siquiera se pueden mencionar porque son personales a cada observador y dependen de su experiencia pasada y de su educación científica Todas estas imágenes se despiertan en un grado cualquiera por la presencia del objeto y gravitan alrededor de la simple impresión de una mancha amarilla que recibe el ojo En un objeto entregado al automatismo esta sugestión perdón esta sugestión de imágenes por un objeto exterior es tan viva que se traduce al exterior por una serie de actos Si se da un paraguas a Witt cuando está sonámbula lo toma y enseguida se estremece como si sintiese la aproximación de la tempestad después lo abre y se pone a andar por el laboratorio recogiéndose la falda y mirándose los pies de vez en cuando salta un arroyuelo el espectáculo es muy curioso En un sujeto entregado al automatismo esta sugestión de imágenes por un objeto exterior es tan viva que se traduce al exterior por una serie de actos Si se da un paraguas a Witt cuando está sonámbula lo toma y enseguida se estremece como si sintiese la aproximación de la tempestad después lo abre y se pone a andar por el laboratorio recogiéndose la falda y mirándose los pies de vez en cuando salta un arroyuelo el espectáculo es muy curioso Si se compara ahora la percepción de una naranja con un razonamiento en forma que tenga por objeto la muerte de Sócrates ¿qué analogía se descubrirá entre ellos? Primero Apenas hay necesidad de observar que estos dos actos pertenecen al conocimiento directo inmediato cuando afirmamos la muerte futura de una persona viva fundándonos en la muerte de los demás hombres nuestra afirmación se adelanta al curso de los acontecimientos es una previsión de igual manera cuando miramos una naranja y afirmamos sea explícita o implícitamente que aquello es una naranja rebasamos el límite de nuestra experiencia actual por un acto de nuestro espíritu esto es precisamente lo que se propone demostrar el análisis anterior Los caracteres de estructura de peso de gusto etc. atribuidos a una naranja no están comprometidos en la impresión visual que proviene de la naranja afirmar su existencia es ir más allá de la sensación es pues ejecutar un acto que depende de la conciencia indirecta toda percepción se parece a una conclusión de razonamiento contiene como la conclusión lógica una decisión una afirmación una creencia relativas a un hecho que no se conoce directamente por los sentidos en otras palabras es una transición de un hecho conocido a un hecho desconocido segundo los actos que comparamos tienen por elemento común el suponer la existencia de ciertos estados intelectuales anteriores es decir de recuerdos para el razonamiento en forma estos estados preparatorios se llaman premisas sin premisas no hay conclusión nuestro espíritu no acepta esta proposición Sócrates es mortal sino porque conoce la verdad de una proposición diferente todos los hombres son mortales por otra parte es un carácter distintivo de todos los procedimientos indirectos de conocimiento al exigir necesariamente una prueba poco importa que esta prueba esté presente o no en el espíritu en el momento en que nos servimos de ella lo que es esencial y suficiente es que la conozcamos hay muchos razonamientos simplificados cuyas premisas son inconscientes la mayor parte de las inferencias que hacemos todos los días para las necesidades de la vida práctica están en este caso M. Spencer da un ejemplo interesante de ellas si se le dice a uno que don fulano de tal de 90 años va a construir una nueva casa responderá que es absurdo que un hombre que esté tan cerca de la muerte haga semejantes preparativos para la vida pero como se llega a pensar en la muerte de don fulano de tal es que se ha repetido antes uno la proposición todos los hombres deben morir nada de eso ciertos antecedentes le llevan a uno a pensar que la muerte es uno de los atributos de don fulano de tal sin pensar antes que ese es un atributo de la humanidad en general si alguno considerase que no estaba demostrada la locura de don fulano de tal le responderíais probablemente tiene que morir y muy pronto sin apelar siquiera al hecho general y solo cuando se le pregunte a uno por qué tiene que morir se recurriría con el pensamiento o con la palabra a este argumento todos los hombres tienen que morir luego don fulano de tal tiene que morir se sabe que en opinión de spencer el silogismo representa no el procedimiento por el cual se llega a la conclusión sino el procedimiento por el cual se la justifica en otras palabras el silogismo reproduciendo de propósito los datos de un razonamiento nos permite ver si afirmamos más de lo que conocemos absolutamente y si la conclusión está realmente implícita en las premisas como suponemos el ejemplo citado explica esta teoría volvamos ahora a la percepción de una naranja y observaremos sin trabajo que este acto exige como un razonamiento antecedentes lógicos lo que nuestro ojo nos hace conocer directamente es la impresión de una mancha amarilla nadie sostendrá que podríamos deducir de esta sensación aparte de toda experiencia y por una especie de mecanismo establecido de antemano que hay al alcance de nuestra mano una naranja un fruto que se puede cortar comer y chupar y que aplaca la sed etc si no hubiésemos intervenido nunca ninguna experiencia nuestra inteligencia no vería nada más allá de nuestra sensación actual y no habría percepción en el sentido propio de la palabra si por el contrario podemos reconocer la naranja es porque nuestro ojo ha recibido una educación anterior es porque hemos aprendido en otras ocasiones a asociar cierta impresión del ojo la vista de la naranja en todas las demás impresiones que hemos experimentado en otro tiempo cuando hemos cogido la naranja con las manos para cortarla y comerla he aquí un segundo punto de contacto entre la percepción de un objeto exterior y un razonamiento estos dos actos suponen estados más antiguos recuerdos estos antecedentes lógicos se llaman premisas en el razonamiento experiencias anteriores para la percepción la premisa del razonamiento analizado es todos los hombres son mortales la de la percepción se podría formular en rigor de un modo análogo todos los cuerpos esféricos de color amarillo y de cierto tamaño son frutos llenos de jugo azucarado sea lo que quiera se ve que la percepción consiste como el razonamiento en la aplicación de un recuerdo al conocimiento de un hecho nuevo y da lugar a la generalización de este recuerdo todavía hay más si la mayor parte de los razonamientos si en la mayor parte de los razonamientos las premisas son inconscientes en todas o casi todas las percepciones las experiencias anteriores que las hacen posibles no son tampoco recordadas por el espíritu así en cuanto vemos cierta mancha amarilla afirmamos enseguida que aquello es una naranja no hay movimiento consciente hacia el pasado y por consiguiente no hay alegación de prueba sólo cuando se ponga en duda la exactitud de nuestra percepción invocaremos nuestra experiencia pasada exactamente como para nuestras inferencias diarias tercero sigamos nuestro paralelo para ver hasta qué punto es justo ya se sabe que la base de todo razonamiento es el reconocimiento de una semejanza el razonamiento se puede definir de un modo algo burdo como la transición de un hecho conocido a otro desconocido por medio de una semejanza cuando recorremos mentalmente el silogismo siguiente todos los hombres son mortales Sócrates es hombre luego Sócrates es mortal pasamos de un hecho conocido la mortalidad de los hombres a un hecho desconocido la muerte de Sócrates por la relación de semejanza que descubrimos entre los dos hechos esta semejanza constituye el objeto de una proposición especial Sócrates es hombre de una proposición especial Sócrates es hombre no hay en el mundo razonamiento que no contenga como este la afirmación de una semejanza pero esta afirmación toma diversas formas y se llama de diversas maneras comparación clasificación reconocimiento etc hasta se sabe que la escuela de Aristóteles asimila el razonamiento a una clasificación deducir que Sócrates es mortal sería poner a Sócrates en la clase de los hombres uno de cuyos atributos es la mortalidad la percepción de un objeto exterior supone un acto semejante de identificación para reconocer sólo con la vista que tenemos delante una naranja no basta que las experiencias pasadas hayan formado una asociación entre un trozo de color amarillo rojizo y ciertos caracteres de estructura de tacto de gusto y de peso además es preciso que exista una semejanza entre las dos experiencias la pasada y la presente es preciso que los dos trozos tengan el mismo color el mismo matiz en general no pensamos en asegurarnos de esta semejanza por un acto de comparación voluntario pero no es menos cierto que necesaria su existencia más todavía la mayor parte de las veces somos muy hábiles muy hábiles para distinguir una semejanza real de una analogía engañosa algunos autores hasta han asimilado la percepción a una operación de clasificación como se ha hecho para el razonamiento lógico en su opinión la percepción visual de un objeto consiste en clasificar la sensación que se experimenta en el grupo de las sensaciones análogas que se han experimentado anteriormente esta idea se ha desarrollado ampliamente por Spencer en resumen la percepción y el razonamiento tienen comunes los tres caracteres siguientes primero pertenecen al conocimiento mediato e indirecto segundo exigen la intervención de verdades conocidas anteriormente recuerdos hechos de experiencia premisas tercero suponen el reconocimiento de una semejanza entre el hecho que se afirma y la verdad anterior en que se apoya la reunión de estos caracteres muestra que la percepción se puede comparar a la conclusión de un razonamiento lógico esta es una de las verdades tan demostradas que ha penetrado en todos los libros m hemholz dice con este motivo los juicios mediante los cuales nos remontamos desde las sensaciones a sus causas pertenecen por sus resultados a lo que se llama juicios por inducción y en su apoyo cita el ejemplo siguiente como en una inmensa mayoría de casos la excitación de la retina en el ángulo externo del ojo provenía de una luz que llegaba a este por el lado nasal pensamos que ocurre lo mismo en todo caso nuevo en que la excitación interese la misma parte de la retina de igual modo que pretendemos que todo hombre que vive ahora tiene que morir porque la experiencia nos ha enseñado que hasta ahora todos los hombres acaban por morir se podrían hacer citas análogas de las obras de mil despenser de vain etc sería fácil seguir y renovar la comparación que hemos establecido entre la percepción y el silogismo observando que si la percepción es un razonamiento la ilusión de los sentidos es un sofisma esta deducción se ha hecho hace mucho tiempo hasta se ha tratado de sacar de ella la regla de lógica infringida por la mayor parte de las ilusiones citaremos de la categoría de las ilusiones pasivas que ha estudiado muy cuidadosamente J. Zully apóyese el dedo en la parte externa del párpado del párpado bajado y se verá aparecer una especie de anillo luminoso esta imagen que representa el extremo del dedo no se localizará en el punto en que se ha excitado la retina sino hacia adentro y hacia arriba próximamente en la parte superior de la nariz en el sitio preciso en que está situado generalmente el foco luminoso que obra sobre la retina en el sitio tocado el sofismo contenido en este razonamiento inconsciente consiste en tomar por ley absoluta una regla que sólo vale para ciertos casos los errores de este género se encuentran con mucha frecuencia en la fisiología de los órganos de los sentidos se puede considerar ahora suficientemente demostrado que la percepción es un razonamiento no nos entretendremos pues en discutir la opinión de algunos pensadores que se proponen trazar una línea entre el razonamiento y la inferencia y no quieren ver en la percepción más que una inferencia según estos autores la inferencia es simplemente la consecución por la cual el espíritu pasa de una idea a otra como cuando un holandés al atravesar una ciudad de la india espera encontrar una taberna esta operación aún siendo un paso de lo conocido a lo desconocido no constituye más que un pseudo razonamiento un bosquejo que no merece el nombre de obra acabada pero en el razonamiento también en opinión de los mismos autores hay algo más que esa comparación de hechos en la conciencia el razonamiento es el acto reflexivo por el cual el espíritu adopta una proposición porque ve en ella la consecuencia lógica de otras proposiciones que tiene por verdades o verdaderas de manera que no hay operación racional sino allí donde todas las premisas están presentes en el espíritu y donde el espíritu recibe la relación que une a las premisas con la conclusión nosotros rechazamos esta distinción arbitraria inferencia o razonamiento es siempre la misma cosa acabamos de demostrarlo en cuanto a la percepción en que el análisis revela las partes esenciales de un silogismo después de este análisis ¿cómo se podría sostener que la percepción es una simple consecución? todo lo que se puede conceder es que en realidad ciertos razonamientos son conscientes y otros son automáticos la percepción es de segundo orden pero no se debe conceder gran valor a esta diferencia la conciencia acompaña a los procesos fisiológicos del razonamiento de la sensación del recuerdo etc no los constituye es un epifenómeno y nada más hasta donde se puede uno dar cuenta por experimentos y de medidas hechas sobre las sensaciones la conciencia está sometida a condiciones de duración y de intensidad si se realizan estas condiciones existe si no no existe pero en todos los casos aparece y desaparece sin afectar al trabajo de las células nerviosas que continúa silenciosamente con la misma fatalidad sin afecta